Soy Albert Rosal, Solution Sales Manager en Sharknay Display Solutions. Bienvenidos a nuestro showroom, donde hoy vamos a hablar de LED, de soluciones de LED, y concretamente más en detalle sobre nuestros bundles. Una muestra de estos bundles es el que tengo aquí detrás. Una solución de 137 pulgadas, pixel pitch 1.5, resolución Full HD. Al ser un bundle, tiene todo lo que vosotros necesitáis para una instalación sencilla, rápida y eficaz. Es decir, la parte de soportes de pared, lo que es también nuestros módulos con las pixel cards y el cabinet, y también un acabado muy top con nuestros overframes, tanto la parte superior, derecha e izquierda, como la power bar de la parte inferior. También, para finalizar todo lo que lleva este bundle, las controladoras pertinentes para el buen funcionamiento de la solución. Este tipo de soluciones de vandalizadas están muy indicadas para verticales como el corporate, aplicaciones para salas de reuniones, salas de consejo, boardrooms, auditorios, también lobbies, recepciones, ya que son basadas en unas soluciones de LED fine pitch indoor, las cuales las principales características que tenemos es el uso de los diodos multicolor, que permiten una robustez y una fiabilidad muy alta, un alto contraste, un gran ángulo de visión y también una magnífica colorimetría. Además de esto, nuestros cabinets, hechos de aluminio, permiten una perfecta alineación y también una protección contra el fuego. No solo 137 pulgadas, sino también desde 110 hasta 220, tenemos diferentes soluciones en pitch indoor de 1.2, 1.5, 1.9 y 2.5. Así pues, te invito a venir a nuestro showroom para poder ver esta solución y explicártela más en detalle.